Siéntate cómodamente y cierra los ojos. Inhala profundamente a través de la nariz y exhala lentamente a través de la boca. Siente cómo la tensión en tu cuerpo comienza a desvanecerse. Enfócate en tu respiración. Siente cómo el aire fresco entra en tu cuerpo a través de la nariz y cómo el aire usado sale de tu cuerpo a través de la boca. Deja que tu mente se centre en tu respiración. Ahora, imagina un lugar tranquilo y relajado. Puede ser una playa, un bosque, una montaña o cualquier lugar que te haga sentir en paz. Ve a ese lugar en tu mente y explora todos los detalles. Siente la brisa en tu rostro, el sol en tu piel. Escucha el sonido de las olas del mar o el canto de los pájaros. Siente la frescura de la hierba bajo tus pies o la arena suave bajo tus dedos. Escucha el suave sonido del agua. Mientras estás en este lugar de paz, permite que todas tus preocupaciones se desvanezcan. Olvida tus responsabilidades y deja que tu mente descanse. Solo disfruta de este momento de tranquilidad y relajación. Te la mereces. Si te distraes con pensamientos, simplemente reconócelos y luego regresa tu atención a tu respiración. No juzgues tus pensamientos ni trates de cambiarlos. Solo deja que surjan. Despréndete de ellos y mira cómo se desvanecen como nubes en el cielo. Sigue en este estado de relajación durante tanto tiempo como desees. Cuando estés listo o lista para terminar, tómate un momento para volver al presente y abre los ojos. Ajústate a tu entorno antes de levantarte y recomenzar tu actividad. Lo estás haciendo muy bien y vas a triunfar con tus estudios. A por todas. ¡Gracias! Gracias.